¡Suscríbete al canal! Con toques de modernista O sea, moderno, con toques modernos Blanca Siempre, como veis Y vamos a entrar a ello, es de, no lo he dicho Del constructor Eduardo Maya Y nos la ha construido así Vamos a ver, a por dentro aquí tenemos el huerto Eh... Ilegal, ¿no? El huerto de De tráfico Peor era el otro, tío, peor era el otro Peor era el otro, ¿no? Era otra casa Bueno, la casa bruja Seguro, sí, que luego lo verán En otro, en otro video Sí, sí, es casa bruja, es casa bruja ¡Dios! ¡Dusa! Dime, dime La otra era ilegal, pero esta es de Asesinatos, no sé, mira Un montón de sangre aquí abajo Este montón de sangre, tío Uy, 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 aquí hay restos aquí de algo, eh Bueno, es un toque, es un toque muy bonito Con el redstone, por lo que veo Es un toque muy bonito que lo mete en la rachola, ¿no? De su casa Muy bonito, me parece un detalle muy bueno Eh, bueno, dejamos el huerto este ilegal Dejamos como si no hubiéramos visto nada Eh, aquí tenemos la parte del horno Su... Para hacer pociones Aquí tenemos el cofre con todos los objetos ¿Qué más? Aquí tenemos la nevera, aquí Que nos entrega el melón y sandía Melón y sandía, es que es increíble Porque aquí Entrega, el dibujo es una sandía Y en cambio me pone melón O sea, que es un texture pack El Swartex Fandberg Que a veces puede tener fallos Tranquilo, tío Es que yo sé por qué es que le dicen tanto melón Lo voy a decir para todos los de YouTube Porque todos preguntan Oigan, ¿por qué es melón? Porque simplemente es una derivación Porque están diciendo En forma resumida Watermelon Que sería... Ah, sería eso, sí Efectivamente Watermelon Eh, como hemos dicho Una casa pequeña pero muy bonita Como veis no tiene mucha cosa de... De espacio O sea, es muy pequeña Con toques modernos Como pueden ser Los cristales Las ventanas muy anchas Podríamos decirlo Muy grandes Que permiten el paso de la luz O sea, amplio O sea, el paso de la luz muy grande Eh, ¿qué más? Eh, tenemos la habitación muy pequeña Muy pequeñita Como veis Eh, un portal de nether Aquí al lado Aquí al lado Al lado de la cama O sea, que estás soñando Eres, eh... Sonámbulo Te levantas Andas un poquito Y te chucla, ¿no? Y te absorbe O peor O peor El monstruo bajo la cama Es un zombie Un ser de zombie Y el nether Ahí sí, fácil Te sale de aquí dentro Yo no sé, chicos Ponedlo en los comentarios Si dormiríais Al lado de un De un portal del nether Yo no Yo no Ya lo digo ahora ¿Tú, Judy? ¿Cómo lo ves? Ah, no sé Con esto del monstruo Debajo de la cama Ya me parece un poco exagerado Con un portal del nether Vale, vale, vale O peor Llega un ser de zombie O llega un witter esqueleto Viene y lo mata de noche O peor todavía O peor todavía Si la cama está cerca del portal ¿Qué tal si explota igual que en él? No, mentira No, no, no Hay de tanto Y tú, Jordi, ¿cómo lo ves? ¿Dormirías aquí en el nether? Yo, desde luego, que no dormiría No, eh Yo... O sea, tú imagínate Oyes el ruido que hace el portal Que hace Hace así Y duermes Y te levantas Y te encuentras un monstruo en tu cabeza Ahí delante de tu cara Madre mía Hablando del monstruo Se nota que ya sé de dónde lo sacó Esta cabeza ya sé de dónde la sacó Del portal Listo Vale, vale, vale La absorbió dentro, ¿no? Se creó aquí ya especialmente, ¿no? Para tener un portal Ok, y eso significa que hay un tío Que se sale por el portal Viene y mata a todo Que se entre la casa Explica la redstone Esto es una película, ¿no? Película directed by Judy, ¿no? No, directed by Judy, ¿no? Porque si no... Si la produ... Si yo fuera el que la produciría No... No pondría un portal al lado de una casa, tío Vale, vale Tío, como cada lado de una cama Vale, es que eso es grave, eso es grave, eh Pero bueno, a gustos colores, ¿eh? Aquí cada uno Como si quieres ponerte aquí una gavia Con un... Con un Iron Golem, ¿no? A tu lado Mirándote, ¿no? Como de cuatro, ¿no? Y tienes el bicho ahí encerrado Pues bueno Podría ser un estilo, ¿no? Así que nada Y dejamos, chicos Esta casa pequeña pero bonita No la podemos titular así Pequeña pero bonita Con toques modernistas Y... Nada Nada más que decir Como digo siempre Nos vemos en próximos vídeos De Night for Fun Un saudo Y adiós 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!